Ellos son estudiantes normales, pero un día de clase encontraron su escuela repleta de zombis. Ahora junto a sus amigos pelearán por no ser devorados. La lucha por sobrevivir comienza. Estudiantes contra zombis, ¿quién ganará? Hoy veremos la historia de Estamos Muertos, de principio a fin. Unos matones golpean a un pobre chico bajo la lluvia. Lo hacen pedazos, pero este se convierte en un zombi y los ataca. Ellos lo tiran desde las alturas. Conocemos al padre del muchacho, un hombre de ciencia, que ha experimentado con él. Al verlo transformado, se lo lleva a escondidas y no sabemos más del chico. Estamos en la escuela de Hyo-san. Los jóvenes tienen un día de clase normal. Aquí conocemos a Chong-san y On-yo, amigos desde la infancia. Todo iba bien. Sin embargo, una chica entra al laboratorio de biología. Aquí se encuentra con un hámster y el animal la muerde. Entonces aparece el científico. Este hombre da clase en esta escuela y el hámster era su conejillo de indias. La chica está contagiada del virus zombi, así que la encierra. Él quiere encontrar la cura. La droga con sedantes para que no se transforme, pero la chica igual escapa. Los maestros la encuentran herida en un aula de clase. Llaman a una ambulancia y se la llevan. Pero antes de irse, logra morder a la maestra de clase. Ella se transforma y esparce el virus en la escuela. La transformación demora solo 5 minutos, así que en un instante, toda la escuela está llena de zombies. Chong-san y On-yo se esconden en un aula de clase. Aquí hay más personajes. Por ejemplo, el sin calcetines. Un chico a quien apodan así, por no usar medias. Pero también están el nerd, el gordo, el bajito, la pelirroja y la presidenta de clase. Los chicos llaman a la policía, pero no les creen. On-yo llama a los bomberos fingiendo que es un incendio. Su padre es bombero, así que se lanza a la acción. Fuera de la escuela, el científico es arrestado por secuestrar a la jovencita. Él les cuenta del virus, pero no le ponen atención. Mientras tanto, la chica del hospital se transforma y reparte el virus entre los enfermeros. Los chicos encerrados, dejan entrar a un profesor, pero descubren que fue mordido. Así que se transforma y los obliga a escapar. Se cambian de aula con mucha dificultad. La pelirroja se desquita con el bajito. Lo insulta por dejar entrar al profesor. Desde el inicio, ella lo ha detestado. Los estudiantes no pueden resistir mucho tiempo tapando las puertas. Así que deciden bajar con una manguera hacia el otro piso. El plan funciona y se encuentran con una maestra. Todo iba bien, pero un zombie baja por la manguera y los ataca. Gracias al bajito, logran destruirla. Pero el chico sufrió un rasguño, así que la pelirroja quiere echarlo. Los estudiantes saben que con un rasguño no te transformas, así que todos lo defienden. A pesar de eso, el bajito se va a otra habitación para confirmar que no se transforma. Después de media hora, le exigen a la pelirroja que se disculpe y ella acepta. Ella se acerca y le limpia su herida con un pañuelo. Todo iba bien, pero entonces el bajito se empieza a transformar. No entienden qué pasa. Y entre lágrimas el muchacho decide irse por su cuenta. Pero antes de lograrlo, se convierte y lo lanzan por una ventana. No está claro qué pasó, pero la presidenta descubre todo. Ella vio a la pelirroja usar su pañuelo para limpiar un bastón lleno de sangre zombie. Luego limpió la mano del pequeño con el virus y por eso se transformó. Ella lo mató. Todos le recriminan, pero ella prefiere irse. La profesora se va tras ella. El bombero padre de Onyo es informado del virus y quiere ir por su hija, pero le ordenan quedarse protegiendo a una congresista. Después de salvarla, llegan militares a rescatarlos y lo obligan a ir a zona de cuarentena. Los militares no lo quieren dejar salir, así que el bombero los noquea y huye para rescatar a su hija. Mientras tanto en la azotea de la escuela están un chico y una chica. Ambos fueron acosados por los matones de la escuela y se quedaron arriba durante la infección. La chica desea que todos mueran y siempre lanza comentarios oscuros, así que la llamaremos la emo. Su amigo le dice que un video íntimo de ella sería filtrado a los celulares de todos el día de hoy. La emo decide abandonarlo y buscar ese video. Chong San y el sin calcetines salen del aula para buscar un teléfono y así comunicarse, ya que los anteriores se dañaron. Se encuentran con que la emo ha destruido casi todos los celulares. A ella la terminan mordiendo y los muchachos escapan con un celular. Ellos se separan. En el camino Chong San se encuentra con uno de los matones del inicio. Este personaje mató al director de la escuela y Chong San fue testigo, así que ahora quiere matarlo. Ambos pelean pero Chong San lo derrota y lo lanza contra los zombies. El matón es mordido pero antes de morir, jura vengarse. Luego descubrimos que el matón y la emo no murieron. Ciertas personas reciben el virus de forma diferente. No se convierten en zombies, pero tampoco son humanos. El gordito les llama mombis, mitad humanos mitad zombies. Los chicos dejan su escondite y se dirigen al techo. En el camino, Sin Calcetines se encuentra con el matón, quien ha revivido como un mombi. Es más fuerte y veloz. La presidenta intenta ayudar, pero es mordida. Sin Calcetines aprovecha la distracción para lanzar al matón por una ventana. Los chicos descubren que la presidenta fue mordida y quieren echarla, pero Sin Calcetines la defiende. Por suerte ella no se transforma. Al igual que la emo y el matón, ella también es un mombi, así que la dejan en paz. Llegan a la azotea, pero la puerta está cerrada. El amigo de la emo los escucha, pero no les abre la puerta. Un helicóptero de rescate se lo lleva y no logra ver a los muchachos. Ellos se quedan en el techo. En la ciudad, el científico sigue en interrogatorio, pero los zombies atacan la jefatura. Él confiesa que el virus se formó a partir de la necesidad de sobrevivir del ser humano. Por eso infectó a su hijo. Él quería que se defendiera de los matones, pero todo salió mal. Su esposa también se infectó y no pudo curarlos. Los zombies atacan y matan a todos los policías. El científico se sacrifica para salvar al detective. Le dice que en su laptop tiene la solución para este virus, así que el detective se va camino a la escuela. Pero antes de llegar, choca con la emo, quien ya había escapado de la escuela. Justo aparecen unos militares y se los llevan a todos. El detective informa sobre la laptop y los militares envían un helicóptero a la escuela. Mientras tanto el matón se encuentra con la pelirroja, quien todo el tiempo estuvo escondida y la devora sin piedad. Después escala hasta la terraza para ir contra Chong San. Él quiere cobrar su venganza. Esta vez es súper fuerte y los muchachos no pueden hacer nada. Pero la presidenta también es un mombi, así que tiene fuerza sobrehumana y gracias a ella lo derrotan. Entonces llega el helicóptero que vino para recoger la laptop. Los muchachos están salvados. En el campamento de refugiados, la emo se encuentra con su amigo que fue rescatado. Ella lo devora, desatando el caos en el refugio. Los militares descubren que si ella era asintomática, entonces cualquiera podría hacerlo. Le ordenan al helicóptero que solo traiga la laptop, que no rescate a nadie. Así que abandonan a los estudiantes nuevamente. Los chicos no entienden qué pasa, pero deciden abandonar la escuela. Bajan del techo y llegan al gimnasio. Aquí se encuentran con otro grupo de estudiantes, entre ellos la hermana de uno de los muchachos, quien lo estaba buscando. Ella es una arquera, de flechas, no de fútbol. Y con su arco les ayuda a matar a muchos zombies. Juntos escapan al exterior, pero pierden al nerd en el camino. Allí se encuentran con el papá de Onjo, quien los ayuda a escapar. Los zombies los rodean, pero el señor se sacrifica para salvarlos. Los chicos llegan a una construcción abandonada. Mientras tanto los militares revisan la laptop del científico y descubren que nunca pudo encontrar la cura. La única forma de detener a los infectados es matándolos, así que autorizan un bombardeo a la ciudad. Gracias a la emo, descubren que los zombies son atraídos por una frecuencia de sonido muy especial. Los militares usan drones con bocinas para atraer a los zombies a varias zonas de impacto en la ciudad. La escuela es una de las zonas elegidas. Los chicos ya no tienen tiempo, y son atacados nuevamente por el matón. Chong San es mordido, pero logra derrotarlo otra vez. Solo le quedan 5 minutos antes de transformarse. Así que se despide de Onjo y la besa. La bomba se sacrifica, atrayendo a los zombies y peleando nuevamente contra el matón, para que así los demás puedan escapar. La bomba explota y se lleva a Chong San y al matón, pero los muchachos están lejos. La explosión destruye a la mayoría de zombies y los chicos llegan a la ciudad. En el camino pierden al hermano de la arquera. Y la presidenta no puede controlar su hambre de carne humana, así que termina abandonándolos. Unos militares rescatan a los chicos y los llevan a zona de cuarentena. Han pasado 4 meses, y los estudiantes viven en un refugio, fuera de Hyo San. Pero una noche, Onjo mira hacia la escuela, y observa una fogata encendida. Ella sospecha que la presidenta sigue viva, y con sus amigos van a buscarla. Una vez en la escuela, la presidenta aparece. Ella le dice que en la ciudad, hay muchos como ella, infectados mitad zombie humanos. La presidenta quiere quedarse con ellos para ayudarlos. Ella les agradece por haber sido sus amigos, y se despide brincando de la escuela. Los chicos se despiden, y con eso termina la serie. Y ese sería el resumen de esta espléndida historia. Si te gustó el video, recuerda darle like, para que así yo pueda seguir con más resúmenes. Déjame tus recomendaciones en los comentarios, porque seguramente las tomaré en cuenta. Cuídense mucho, y nos veremos en otra historia, de principio a fin. ¡Suscríbete al canal!